El anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco generó de inmediato la depreciación del peso frente al dólar y la caída de la bolsa mexicana de valores. Esta decisión envió un mensaje de incertidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros. La mal llamada consulta de Morena y López Obrador estuvo llena de irregularidades, va en contra de la Constitución, no representa a los mexicanos y no es una fuente confiable para tomar esta decisión que nos afecta a todos. Este ejercicio también puso en riesgo la confiabilidad de la consulta popular como un mecanismo democrático. En 2015 habría sido la primera vez que se llevara a cabo una consulta popular, con temas como continuar la reforma energética, disminuir el número de legisladores en el Congreso, elevar el salario mínimo o implementar el mando único. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó estas propuestas por considerar que incumplían con la Constitución y que obedecían a intereses partidistas. Cancelar el nuevo aeropuerto fue una propuesta de campaña de López Obrador y está cargada de intereses partidistas.